Maquiladora de uniformes deportivos y escolares, escándalo. Somos una empresa líder en la creación de uniformes, cumpliendo satisfactoriamente con los estándares de calidad y diseño que nuestro mercado requiere. Contamos con todos los uniformes oficiales y autorizados de las escuelas de la región. Amplia variedad de modelos, teniendo como base la calidad de nuestras prendas. Además, tenemos el servicio de bordado, serigrafía y sublimación, con personal altamente capacitado y certificado. Teléfono 3142417, WhatsApp 233-108-6672. Visítenos en Calle Rayón, número 2. Búscanos también en 16 de septiembre norte, número 24. En la ciudad de Zacapuáxtla. Y podrá verificar físicamente nuestra gama de tejidos, texturas y colores. Maquiladora de uniformes deportivos y escolares, escándalo.